Esta semana comenzó con un importante anuncio por parte de la Asociación Afrocolombiana de la Sierra Sector Occidente, que en representación de las 14 veredas que conforman el Consejo Comunitario, con apoyo de los presidentes de las Juntas de Acción Comunal de los Barrios de la Cabecera Municipal, líderes y empresas de transporte público del municipio, se pusieron de acuerdo para cerrar la vía panamericana entre Popayán y Cali el próximo 12 de febrero. Asimismo, en el comunicado se manifiesta que también se cerrará el paso de la vía al macizo, esto por incumplimientos respecto a la pavimentación de la vía alterna La Sierra La Depresión. Sin embargo, en entrevista con el secretario de Gobierno del Cauca, Milla Hurtado, se conoció que se establecerá mesa de diálogo entre las comunidades del municipio de La Sierra y el gobierno departamental en esta semana. Se acaba de tener una asamblea con las 14 veredas de la zona occidente y los barrios de la Cabecera Municipal de La Sierra y las otras comunidades de la vía La Sierra Rosas y las organizaciones sociales, en este caso Afrociso, Lanuc y otras organizaciones que hay del municipio y se van en masa al cierre de la Panamericana el día 12 a las 0 horas del presente mes, para que tanto la gente del Valle y el norte del Cauca tenga conocimiento de que la Panamericana en el sector del peaje será cerrada. Y también se cierra la vía del macizo, por temas de que no hay viabilidad del presupuesto de los estudios y diseños y presupuesto de dicha obra, lo que es la pavimentación, la sierra, la depresión, vía alterna, como la han llamado en este año de emergencia. Sí, este es un tema que se viene hablando hace varios días, pero precisamente el día de ayer estuve hablando con comunidades del municipio de La Sierra y estamos planteando establecer esta semana una mesa de trabajo, una mesa de diálogo entre la gobernación del departamento, el INVIAS, el Ministerio del Transporte, el Ministerio del Interior, con las comunidades para buscarle solución, que se establezca un diálogo y se le responda a la comunidad de la sierra frente a unos compromisos que están pendientes. Ellos hablan que necesitan, en cuanto antes se le defina qué va a pasar con la pavimentación del corredor vial que comunica al sur del departamento del país entre Rosas, la sierra, la sierra, la depresión. Nosotros como gobierno departamental tenemos que ser articuladores, establecer mesas de trabajo, invitar al gobierno nacional, articular con el gobierno departamental, tener esa sinergia y esa comunicación constante, fluida y directa entre el gobierno departamental, gobierno nacional, gobiernos municipales y comunidades para buscarle soluciones mediante el diálogo para que no se nos vaya a convertir esto en bloqueos o posibles bloqueos de la vía panamericana. Las vías de hecho no pueden ser la solución para estos incumplimientos, hay otros mecanismos como es la comunicación, el diálogo que lo podemos resolver. Gracias. Gracias.